Hola a todos, soy Paco y hoy voy a enseñaros cómo podéis comprar códigos EAN o UPC 100% oficiales para vuestros productos de Amazon casi casi gratis. Espero que os guste el vídeo, si os gusta me encantaría que le dierais un like, que os suscribierais a mi canal si es que no lo habéis hecho todavía y no os olvidéis de encender esa campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo nuevo. Como muchos de vosotros ya sabéis, para poder crear un producto en Amazon se necesita un GTIN de algún tipo o pedir una exención de GTIN a Amazon. No vamos a entrar en demasiados detalles para explicar lo que significa un GTIN, pero para resumirlo diremos que es un número global y único reconocido de forma internacional que identifica nuestros productos. Y este GTIN puede tomar la forma de un simple EAN o un UPC y sirve para crear listados o subir productos dentro de Amazon y otras plataformas como por ejemplo puede ser eBay. Hoy por hoy los propietarios de productos de marca privada que vendemos en Amazon cada vez más nos inclinamos por pedir exenciones de GTIN a Amazon para todos nuestros productos porque se la pides y te la dan sin ningún problema por dos razones. Primero porque es mucho más rápido crear los listados, no necesitas ningún tipo de número, ningún tipo de código y por otro lado porque nos ahorra el coste de estos códigos de los que estamos hablando ahora mismo. Y cuando digo que nos ahorra el coste de los códigos lo digo no solamente por el precio que hay que pagar por ellos inicialmente, sino sobre todo por el coste de renovación que hay que pagar todos los años, ¿ok? Hay que pagarlos todos los años religiosamente. Los EAN o los UPCs, ¿ok? Que ya los conocemos todos, se compran en una página que se llama GS1, que tiene el monopolio y no solamente hay que pagar una cantidad inicial al comprarlo, sino que hay que abonar también una cantidad todos los años en concepto de renovación, como ya hemos comentado. Es básicamente un monopolio barra negocio que muchos consideran un poco abusivo. Por lo tanto, como hemos comentado antes, muchos vendedores de Amazon pedimos simplemente una exención de GTIN para evitar este gasto que es realmente innecesario, ¿ok? Amazon nos ha abierto la puerta a estas exenciones y debemos realmente aprovecharlas. Ahora bien, para los que realmente queráis disponer de un código oficial emitido por GS1, un código EAN, un código UPC, ¿ok? Por la razón que sea, como por ejemplo que también queréis vender en supermercados, en grandes almacenes como puede ser el Corte Inglés o Walmart o Carrefour o lo que sea, y te requieren, en este caso, este tipo de números, UPC o un EAN, entonces, bueno, pues tengo buenas noticias para vosotros. Lo vais a poder comprar sin ningún problema a un precio muy reducido dentro de GS1 y sin renovación futura. Nos vamos a la tabla de precios de GS1 y vais a ver que ahora, ahora, para comprar un GTIN, un EAN o un UPC, solo tienes que hacer un pago inicial de 30 dólares y después no vas a tener un coste de renovación en los próximos años. Básicamente, compras este número y te pertenece para siempre. Ahora bien, si quieres comprar más de uno, ya no te dan esa opción. Solamente te dan la opción de comprar en bloques de 10, 100, 1000, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, estas opciones tienen un pago inicial y después un coste de renovación anual. Por supuesto, si quieres más de uno, vas a tener que pagar los 30 dólares de turno cada vez que compres un código y no te vas a poder beneficiar del descuento por volumen de las siguientes franjas. Pero creo que es muy buena opción ya que, bueno, pues sabes que no tienes ninguna atadura ni ningún pago futuro. Yo, personalmente, prefiero saber cuánto pago ahora mismo en vez de comprometerme a continuar pagando toda la vida porque más adelante, en años venideros, uno no sabe lo que puede ocurrir. Esta opción es especialmente atractiva para vendedores que empiezan a vender en Amazon con su marca privada y que realmente no saben a dónde les va a llevar el negocio, ¿ok? Por supuesto, si eres una empresa mediana o grande con un montón de referencias, un montón de productos, el coste del que estamos hablando no te va a importar, no te va a importar adherirte a las siguientes franjas de precios porque, bueno, pues el coste es irrisorio para ti. Pero si eres un vendedor nuevo, merece la pena considerar esta opción de la que estamos hablando. El negocio de la venta en Amazon es muy, pero que muy importante para GS1 y saben que es el presente y el futuro. También hablo de otras plataformas como pueden ser eBay, Aliexpress, etc. Y esta opción ha aparecido muy probablemente porque se han dado cuenta que la gran mayoría de los vendedores de Amazon estaban pidiendo exenciones de GTIN y están pidiendo porque perciben que los precios que carga GS1 son abusivos. Esa renovación de la que estamos hablando es bastante incómoda para la gente, sobre todo al principio cuando empieza. Probablemente alguien dentro de la entidad de GS1 haya espabilado y haya dicho, oye, lo que realmente le está doliendo a los vendedores de Amazon es pagar las renovaciones. Así que, ¿por qué no creamos una opción que nos traiga algunos ingresos, aunque no haya renovaciones, para no perder por completo este mercado emergente, este mercado creciente? Es mejor cobrar algo que no cobrar absolutamente nada. Así que, bueno, ya sabéis que a partir de ahora podéis pedir una exención de GTIN en Amazon si es que queréis publicar vuestros productos, subir vuestros productos, crear vuestros listados o comprar un GTIN oficial en GS1 por un precio tremendamente reducido. ¡Suscríbete al canal!